¡Hola jugones y amantes del tenis! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en Tenis Elbo 4 para jugar el modo carrerita. Estamos ya con el entrenador que vamos a ser nosotros, Tom PJC en España y periodo de juego, 2000 a 2024, la verdad es que no sé, me lo voy a poner un poquito más largo, ¿no? 2027, yo que sé, nivel de dificultad de momento vamos a dejarlo en Junior, hay como veis un montonazo de ramas, bueno de ramas de dificultad y dentro de cada dificultad pues hay subniveles, ¿no? Así que de momento Junior iremos avanzando porque yo creo que mi dificultad justa está en profesional, profesional subnivel 2, 3, 4 diría, pero eso era antes, también te digo. Así que Junior, tenemos aquí esto de los talentos, lo he estado viendo, así que me voy a elegir un poquito de suerte, potencial de detección, me da un poquito igual porque no me interesa realmente reclutar a más jugadores, así que lo dejaría así, incluso lo quitaría. Especialidad, vamos a aumentarlo, negocios, uno como mínimo, carisma, te permitirán alquilar más entrenadores, esto le voy a poner al máximo y ya estaríamos, ¿no? También podríamos quitarle algo de suerte, por ejemplo, o algo de negocios, o yo que sé, y ponérselo aquí a especialidad, esto lo que hace es aumentar la especialidad nuestra, en este caso Rally, pero también estaba este de físico, a lo mejor el físico es más interesante que el Rally, aunque yo creo que el Rally... Ahí, 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 ¿eh? Yo me voy a quedar el Rally, la verdad. Más 12%, o más 12% o un más 9%, y aumentamos, por ejemplo, la suerte, tener un 20% más de que nos toque una ronda fácil dentro de lo que cabe. Yo creo que puede ser interesante lo de la suerte, la verdad, pero a la vez es como, ¿para qué quiero suerte si vamos a mejorar el tema del Rally y todo lo demás? Me voy a quedar así, venga, va. ¿Qué cojones? Atrás, le he dado, le he mantenido pulsado y como que ha pasado, ¿no? Vale, este ya es el jugador, ¿qué nombre va a tener? Ojo, cuidado con el nombre, que creo que va a ser bastante gracioso, y va a ser peruano. Bueno, va a ser peruano, amigos, lo tengo más o menos pensado. Si lo encuentro, aquí. Vamos a elegir la de Perú, le falta el escudo, pero no pasa nada. Y nombre, ¿por qué ese nombre? No lo sé. Le vamos a llamar Elton, ¿vale? Yo creo que me mola y de apellido Tito, ¿vale? Tito, de los Titos de toda la vida. Y bueno, pues vamos a ello. Altura, vamos a bajarle de altura un poquito. Vamos a ponerle unos 70 y... unos 72. Vamos a ser un jugador bajito. Peso, vamos a obviamente bajar el peso bastante, aunque esto es simplemente estético. También te digo, si somos junior, porque nuestra edad al principio va a ser junior, o sea, empezamos con muy poca edad, vamos a medir, ostras, chaval, vamos a medir lo mínimo posible. Bueno, me voy a poner dos centímetros más y de peso me lo voy a poner lo más bajo posible, tío, pero yo es que no estoy en mi peso. Yo miro unos 72 y peso 54. Bueno, eso pesaba antes, ahora peso 56 o 57.8. Vale, bono de entrenamiento de volea. ¿Esto qué es? Pues no tenemos ninguno. Estilo de juego. Ah, por el estilo de juego. Vale, podemos ser sacador, variado, voleador, jugador de contraataque. Ojo, cuidado. Usa el poder del oponente para superarlo. Me gusta, apunta el putcher, contrarresta los ataques de su oponente y luego ataca cuando surge la ocasión. Bueno, todoterreno. El todoterreno me gusta, ¿no? Sí, el todoterreno me gusta. Vale, vamos a darle siguiente. Increíble, que me da un más 30. Entonces, boleador o algo así, ¿qué es lo que hay? Sacador y boleador. Boleador obviamente me da un más 50, pero variado también tenemos. Podemos construir y finalizar el punto tanto desde la línea de fondo como desde la red. Está guay, pero me voy a quedar con... Como su oponente se debilita. Ojo, ¿eh? Bulldog me mola. Se defiende bien, pero se vuelve muy agresivo tan pronto como su oponente se debilita. Ojo, ¿eh? Ojo con Bulldog. Me gusta. Y lo de subir a la red no me convence tanto. Vamos a elegir Bulldog. Estamos locos. Vale, siguiente. Pequeña obedecencia. Comenzar como junior hace que el juego sea más difícil, no más fácil. Para una primera carrera se recomienda ingresivamente comenzar como pro. Vale, pues ok. Aquí tenemos talentos. Esto lo voy a mirar un ratillo. Voy a hacer un corte y deciros que podéis dejar un buen like si os está molando el vídeo y si os va a molar. Y suscribiros. Y también aconsejarme. Por cierto, tengo un mod activo que es el XKT, si no me equivoco. Así que nada, muchas gracias por los comentarios del vídeo anterior de este juego. A ver qué le pongo aquí, ¿no? Vale, pues estas son las estrellitas que he ido colocando en los talentos. Pegarle a la bola en el momento justo. Una estrellita. Control de la pelota. Luego por aquí. Bueno, aquí lo tenéis esto para ver también. Resistencia a las lesiones. Creo que bastante importante, ¿no? Servicio con Sly. Servicio con el Zodspin. El servicio, como veis, lo he bajado. Pues no le he añadido nada. Use control perfecto del Sly. Del cortado durante puntos largos. Creo que es bastante importante. Así que guay, alma de campeón. Habilidad de jugar en tu mejor nivel ante jugadores de bajo ranking. Pero bueno, si estamos ya arriba de ranking, pues entiendo que eso nos interesa cuando son jugadores superiores a nosotros, ¿no? Es el sentido que yo le vería a esto. Pero bueno, cambio de tácticas. Reduce el efecto negativo cuando cambias tu estilo de juego. No sé si esto quitarlo incluso, ¿eh? Trotamundo reduce el cansancio, que lo que es vital. Servicio de embraguetal. Bum, bum, mover arcilla. Permite reducir la velocidad y cambiar de dirección un poco más rápido en arcilla. Puedo quitar esto y aumentarme esto otro, ¿eh? Al ser peruano nos puede gustar la arcilla también, ¿eh? Puede estar guay. Luego, control deslizante. Permite empezar a deslizarse al correr más despacio. Que no lo he entendido del todo. Cada estrella aumenta la tasa de aumento de tus habilidades en Surface en un 25%. Molesto. Cada estrella aumenta la posibilidad de convertir un mal día en un buen día en un 10%. El bono de cada día también aumenta un 100%. El bono de cada buen día es que lo del bono es que no entiendo. Pero bueno, lo voy a poner por si acaso. Luego tenemos lo de prodigio, que es para alcanzar nuestro máximo potencial pues dos estrellas dos años antes. Niño rico, me ha hecho gracia. Joven para siempre. Pues la pérdida de habilidades físicas es un 15% al envejecer. Y revés plano y revés giratorio. Este es para que no tenga tanto efecto, para que tenga más efecto. No me quedan más estrellas, así que yo creo que lo dejaría así. Creo que puede estar guay. Así que, siguiente. Y ojo, porque ya estamos directamente con el tontito el cual, pues, a ver qué tiene que hacer, ¿no? A ver qué tenemos que hacer. Aquí, peruano, esta es nuestra vestimenta que se la voy a cambiar ya. Le vamos a poner una camiseta a otro modelo diferente. Sin mangas. Me ha hecho gracia. Pues venga, sin mangas. Vamos a ver qué color le podemos poner. Le vamos a poner algo rojito, ¿no? Diría yo. Ojo, este qué guapo, ¿no? Vámonos con él. Somos fans, ¿no? Lo siguiente de Nadal. Así que, ¿por qué no color? Le podemos cambiar el tema del color, a ver la saturación. Esto se me medio laguea cuando... Vamos a aumentarle el brillo, por cierto. Y... Lo de la saturación. Obviamente es para darle color, así que la saturación debería estar arriba y el color por aquí para cambiar. Vale, diría que, por ejemplo, este, que sería el rojo, le aumentamos más el brillo lo máximo porque si lo bajo obviamente lo estoy... le estoy quitando luz y se oscurece. Vale. Creo que así estaría bien. De todas formas de que otros colores hay. morado, azul, verde... Tiraría por el rojo este burdeo raro. Así, a priori. Y luego tenemos las... los pantalones. Los pantalones. A este colega lo puedo mover, ¿no? Así, tal cual. Vale, pues vamos a ver... Negros, normalitos, sin más, ¿no? O sea, tampoco me voy a... a quemar mucho la cabeza. Necesitamos una raqueta. ¿Tenemos ya una buena raqueta o no? Vamos a ver qué modelo. Wilson, tal. No parece que sea Wilson. Vale, vamos a seguir eligiendo por aquí. Ah, pero eso es... Espérate. Hay diferencia entre la raqueta y la... y el cordáceo que la típica amarilla, así. Bueno. No sabría yo... qué añadir. De momento voy a dejarle esta y el estilo la tenemos... ¡Oh! Con más forma de lágrima y cosas así, ¿o cómo va? Ni idea, pero de momento la vamos a dar tal cual, ¿no? El tema del color que me da un poquito igual. La saturación que también me da igual. El brillo. Vamos a modificarla un poco. A ver, alguna que no me dé asco, ¿no? Alguna que no me dé asco. Por ejemplo, esta le podemos poner color negro. O sea, si le bajo la saturación... Si puedo. Vale. Y de color roja no demasiado, ¿no? Naranja o a lo mejor roja más suave. No sé, no me convence ninguna, la verdad. A ver, voy a cambiar. ¡Guau! Es que no me convence ninguna. Esta quizás. Es que además también tenemos la empuñadura. Derecha muñequera, ta, 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 ta. Cuerda de la raqueta, cojones. Aquí estaba. Vale, 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 vale. Lo estaba como medio buscando. Vamos a elegir Wilson hacia a priori. Y tenemos color, ¿no? Aquí también tenemos color. Qué guapo, tío. Me gustaría blanco dentro de lo que cabe. Me gustaría blanco. Y el cordaje me gusta. ¿Podemos invertirlo? Ahí está. Ahí está. Y el color ahora lo podemos poner rojo, por ejemplo. El típico, ¿no? A ver, vamos a aumentar esto y voy a ver si puedo ponerle rojito. Por ahí estaría guay. Aumentar un poquito más. Y a ver si la puedo colocar ahí, justito. Perfecto. Así me gusta más, ¿eh? Así me gusta más. Vamos a ir no Wilson Black, ¿vale? ¿Y qué tenemos también? Cuerda tal, mango. El mango. Me interesa el mango. Vamos a ponerle el mango blanco, quizás. O naranja. Naranja es más o menos como estaba. Podemos poner así o le podemos poner blanco. Pero habrá blanco. Por aquí o lo tengo que o lo tengo que cambiar en plan este estilo. Una cosita así, ¿no? Por ejemplo, tampoco quiero exagerarlo demasiado. Así. En plan que no se lo cambio y está ya sucio, ¿no? Ella ya tiene mierda ahí bastante medias. Entiendo que no hay ninguna que sea en calcetines. Ojo, sí que lo hay. Calcetines más bajo. O a lo mejor mejor dicho, ninguno, ¿no? Mejor dicho, ninguno. A mí me molesta mucho no tener calcetines. Así que calcetines lo voy a tener. Pero, pero, ¿no? Que sean Nike de momento. Así, negritos. Yo soy más de oscuro que claro. Aunque soy más de gris realmente, así que vamos a ponerle más brillo. Vamos a dejarlo por aquí. Y una cosa, una cosa así. Vale, bello facial. Vamos a ponernos algo de barba o qué. Esto no recuerdo yo que estaba, que estuviese. Pero podría estar, ¿no? Modelo, personalizar. A ver, ¿qué tenemos aquí? Estilo. Espero que esto no se rompa ni nada porque no sé si es nuevo. Aquí no se ve absolutamente nada. Vale, pues va. Ah, bueno, claro, soy imbécil. Barba, ¿hay algo? Obviamente, no hay barba. ¿Por qué? Pues porque somos un niño, chaval. Somos un niño, tenemos como 15 años. El pelo, a ver, con la gorra igual pues no veo mucho, ¿no? Gorro. Vamos a quitarle... Qué chulo, tío. Vamos a quitarle la gorra de momento y vamos a cambiarle el estilo, pero claro, este... Ah, ese... Uh, qué chulada. Al estilo al alemán. Que siempre se me olvida el maldito nombre. Pero me gustaría. Lo que pasa es que como no tiene física el juego, ¿no? En cuanto a... A pelo y demás. Pero yo diría que me voy a quedar con este, Así en plan locuelo. La verdad, vamos a ponérselo negro, yo creo. Y también podemos personalizarlo. En plan... Lo podemos poner azul, rojo, en plan... Loquísimo, ¿no? Pero se lo voy a poner así un poquito más oscuro y ya está. Le pega a lo mejor ponerse algo así. Lo que pasa es que atraviesa un periño. Una gorrita también estaría guay. No me llega a convencer, ¿eh? El pelo, esto es algo que tienen que darle un poco. El estilo, estilo 1, estilo tal. El estilo 1 me gustaba, la verdad. Nos vamos a quedar con el de tenis elbow y vertir, ¿no? Y gafas. Podríamos llevarnos gafas, en plan que me represente un poco. Hombre, podríamos, pero... ¿Para qué, ¿no? Nada, fuera, nada de gafas. Rostro, ¿esto qué es el rostro? Ojo, cabeza, ancho de la cabeza, madre, madre, madre. Bueno, entiendo que esto cambiará un poquito. Vamos a bajarlo un poco, así. Tamaño de la mejilla también tenemos. No me voy a... Mira, estamos comiditos, ¿eh? Madre mía, le voy a bajar un poco el pómulo también. Tamaño de la barbilla. Vale, una cosita así, ancho de frente. Toma, toma frente. Mira, así lo estamos arreglando. Vale, me gusta, lo podemos bajar más, pero no. una cosita así. Provinencia de la frente, esto es para arreglarlo. Vale, me gusta, yo creo que así quedará bien. Fíjate, hemos arreglado el problema este del pelo. Ancho de la mandíbula, la mandíbula, bastante, bastante normalito, ¿no? Y ya estaría. Esto está guay. Vale, tenemos los ojos, que también podemos, como veis, hacer muchísimas cosas. Ancho de los ojos también. Podemos achinarlo un poquito más. Bueno, en principio está bien así. Tal, tal, orientación, apertura de los ojos, más abierto o menos. Concentrado, ¿no? Siempre. O es que demasiado abierto, hijo mío, se te van a secar los ojos, ¿eh? Como no palpades tú mucho. Así es que estamos ciegos, es que necesitamos gafas, pero jugamos sin gafas, ¿vale? Así que nos vamos a achinar un poco, por así decirlo, porque estamos muy pendientes. Cejas de afuera. Madre mía. Hombre, eso si tuviéramos gafas o lo que sea, nos sirve como tolo, ¿no? O sea, no nos mojaríamos con este pedazo de, de teja. Madre mía, fíjate. Vale, vamos a quitar la altura. Espérate, esto es la altura de los ojos. Las cejas de afuera, hacia afuera, eso. Vamos a ponerlas muy pocas. Y la altura, una cosa así bajita, ¿no? Diría yo. Sí, así está bien. Ancho separación de los ojos, no, está bien como está. Apertura de los ojos, era eso. Vale, una cosa, así. No, así es demasiado poco. Así, así está bien, yo creo. A ver, nariz, la nariz, la nariz, la nariz, qué tal la nariz. Vamos a verla un poco. Dirección de la punta, mirando para allá, mirando para acá, no sé, normalillo, así un poco. Ancho de la nariz, muy ancha, poco ancha, longitud de la nariz. A ver, somos peruanos, por lo tanto, no sé, normalillo, altura de la nariz, más arriba, más abajo. La podemos bajar bastante, por cambiarlo un poco. Fíjate, prominencia del puente, la verdad que es algo normalillo también. Ancho de las fosas nasales, un poquito más. Y la longitud, vale, una cosita así. ¿Y qué más? ¿Qué más? La altura, ¿no? Vale, la altura la voy a poner aquí. Vale, ¿qué más nos falta? Las orejas, las orejas yo creo que están bien. Es por hacer un modelo diferente a otros, ¿no? Más que nada. Orejas hacia afuera, vamos a dejar las orejas un poquito hacia afuera, en plan rumbo. ¿Por qué no? Fíjate, así un poquito abierta. Porque nosotros tenemos gafas, entonces se nos han abierto, Tamaño de la oreja, plan enorme o no. Pero yo creo que así está, así está bien. Yo diría, ¿mola o qué? Y luego tenemos la boca, la boca está bien, ¿no? Sin más, así un poquito como, un poquito más abierta. Que le quepan bien las barritas energéticas, ¿no? Sonrisa en la boca, así un poquito siniestro, ¿no? Somos felices, ¿perdemos? Da igual, somos media sonrisa, Tamaño de los labios, podemos agrandarlo un poquito, pero tampoco. Posición de la boca, diría, un pelín más abajo. Y grasa de la mandíbula, ¿qué dices? Loco, no, no, sin más. Pues esto hecho, tú. Esto hecho, ni tan mal, ¿eh? Nuestro jugador, me mola. Postura de evolución. Vale, me voy a poner una, yo creo que esta, esta me gusta, porque es muy estilo mía. Aunque realmente la mía, a ver, este es el 6, ¿no? Buah, chaval, qué dolor de espalda, amigo. Este me marea, este me marea, este fue, vale. Nishikori, este tampoco está mal, si se mueve demasiado rápido. Me voy a quedar con el 6 al final, ¿eh? Sí, la mano esta la tiene un poco rara. También te digo que a lo mejor se mueve demasiado rápido. Voy a irme a, a Nishikori. Bueno, es que los pelos, el problema es que los pelos me atraviesan la, la espalda, tú. Así que nos vamos a quedar así mejor, ¿no? Que la mano esta está rara, pero bueno. Slice. Me da un poquito igual. Drive. Está bien. Hay, hay 217, ya veis. Vamos a ir probando todos. Es broma. Este me mola, con la pierna así un poquito tal. Revés. Claro, revés a una mano o a dos manos. Es que a mí me cuestan ambos, pero me gusta un poquito más a una mano. El problema, que no lo tengo yo aquí colocado, ¿no? Para el revés a una mano. Al final, por lo tanto. Vale, no me gusta. Ah, mira, aquí es para dos manos. Vale, 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 vale. Me voy a pillar. ¿Sabes cuál me voy a pillar? El de Dominic Team. A ver si lo encuentro por aquí. A ver si aparece en plan Rapiduty, que parece que no. Barbinar, no sé qué, 40 y tal, y uno, dos, tres, cuatro. Sería Federer, González. me quedaría a lo mejor el de Federer o el de Babrinca por la aceleración. El de Babrinca, creo yo, me voy a quedar. El número siete. El número siete, en principio. El número siete, sí. Sí, sí, el número siete. Vamos a EYU, O, 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 y con qué vamos? Con el servicio. Uf, el servicio. Uf, el servicio. Vamos a bajar y vamos a ponernos, a ver qué hace. No, demasiado limpio. Esto un poquito más loco, quizás. El tres me gusta, vale. El dos también me gusta. El uno, bueno, no está mal. Vale, aquí, el, el ciento cuarenta y uno. Está bien, gruñidos. No escucho nada. Espera, me voy a subir el volumen. Espero que de volumen esté todo bien, eh. A ver. No escucho una mierda. Tenemos el de Alcaraz, tenemos el de Bautista. Se escucha muy poco con la... Vale, vamos a dejar este solo en el sake. También en aceleraciones todos los golpes difíciles, todos los golpes... Yo creo que en aceleraciones. Aunque estaría guay que pudiera ser solo en el sake o sake y tal, como tiene el T-Spin, ¿no? Pero bueno, ahí está guay. Vale, nos queda algo. Yo creo que no nos queda nada, ¿eh? De locos. O sea, las cejas las podríamos mejorar también y los botines también los tenemos. Lo digo por darle un poquito más de diferente. Esto es el color, así que vamos a dejar el uno. Y el modelo tenemos uno. O ninguno o uno. Pues del tirón, ¿no? Vale, y las zapatillas tenemos las medias, que son las... Los calcetines, vale. Muñequera derecha, guachaval, te la puedes pillar más grande, colega. Más chiquinilla, por favor. Vale, ¿podemos elegir la blanca para que haya un poco más de contraste o qué? La prefiero también negra o algo así, pero bueno, la vamos a dejar blanca, sí. Zapatillas, a ver las zapatillas. No me disgustan. Invertimos, a ver qué tal. Brillo, más brillo, menos brillo. Saturación y tal, están bien de saturación. El color es lo que no me convence, quizás. Vamos a bajarle la saturación y a ver si tengo otras zapatillas que me interesan. Es que así en azul está guay. A ver, vamos a cambiar el modelo. Igual otro modelo me convence más. Que yo tiraría por uno de este. Yo tiraría por uno de este. Algo así. Hay 38 en total, así que va a ser rápido el probarlo. Este mola. Si le cambio el color un poco, no estaría mal. Aunque el verde ese no me gusta. Y si lo invierto, es en azul. Vale, eso me gusta más. Fíjate. A ver, un azul, un morado, así raro. Voy a saturar bastante. Poco. Vale, poco brillo, yo diría. No quiero que destaquen mucho. Aunque al final se me han puesto ahí también verdes. Es que el signo ese de Nike está un poco raro. Está como al contrario. Uy, estas me molan. Esta, esta ya está, me las quedo. Del tirón. Pues, esto está hecho. Ahora que hago. Atrás. Vale. Pues ya tenemos aquí a nuestro jugador, el tontito. 26 minutillos. Ni tan mal. Rasgo de aceleración. Esto que es. Sin bonificaciones ni desventaja. La unificación ni desventaja de velocidad para los otros rasgos de aceleración son para cuando se alcanza una aceleración perfecta con la habilidad de potencia al 100%. No sé. Blindado. Ah, vale. Esto es la velocidad con la que nosotros tardamos en arrancar, en acelerar, ¿no? O sea, aquí somos, por ejemplo, bota lenta, gran velocidad, pero claro, no me interesa. Bueno, ojo, sí que me interesa. Pelotas lentas realmente sí, porque al principio... Ah, pero luego las pelotas rápidas, acelerador instantáneo, pero también un 50% más agotador. Es que es la velocidad. Yo creo que vamos a dejarlo en normal. Mira, la aceleración es un 5%. O sea, un 5 kilómetros más lenta, pero su preparación es un 15% más rápido y cansa un 10% menos. Vamos a tirar a fuego rápido. Tenemos 13 años, ojo, cumplimos en febrero porque no he puesto la edu. Mierda, no he puesto... Ah, sí que puedo poner el mes. Vale, pues vamos a ponerle uno de enero. No, vamos a ponerle somos los más raros. El 28, amigos. Vamos a ponernos... Estaría bien que estuviera el 29, pero nos ponemos el 28. Sí, el 28, por la cara, el 28 de febrero. Y ya está, hecho, ¿no? Ya podemos terminar. ¿Esto qué es? ¿Diestro o zurdo? Vamos a ser diestros. Ver talentos. Aquí lo podemos ver de nuevo. Aquí tenemos lo de Bulldog, que parece que lo podemos cambiar. No quiero cambiarlo. De momento, el peso, la tal... Una vez crecido, 1,70. Vale, esto es una vez crecido, entonces menos mal que lo he puesto. Y hecho. ¿Y esto qué es? Drive a una mano, revés a una mano. Drive a dos manos. Lol. Qué guapada, tío. Podríamos pillarnos a una chica que tenga drive y revés a dos manos, en un futuro. Pero bueno, no sé si os molará la serie, la verdad. Me gustaría ver un like. ¿Qué he hecho? Es mi pregunta. Ah, vale. Quería que me había salido yo al menú. Es como muy parecido. Contratar y comprar. Vale, esto. Yo soy aquí ahora mismo en entrenador principal y tenemos para contratar aquí Peñita. ¿Qué pasa? Que económicamente no sé cómo estoy. Semana siguiente. Todavía no. Jugadores entrenados. Pues de momento a este colega. Vale, entrenamiento. A Elton Tito. Vale, calendario. Tenemos... Tenemos esta semana. Estamos en la semana 52. Vale, terminando el año. Y no podemos jugar estos torneos porque como veis están ahí un poquito opacados ya que... Bueno, pues son simplemente... No hemos avisado con tiempo suficiente. Vale, vamos a irnos al grado este. Al grado D. En Bolivia. Polvo de ladrillo. O sea, perfecto. Nos viene bien. Y vamos a ello. Entrar en el cuadro de singles. 16. Tu ranking probablemente no sea lo suficientemente alto para entrar en el cuadro principal directamente. Entonces probablemente tengas que jugar la clasificación. Vamos a irnos para allá y vamos a jugar en otro, ¿no? Antes de que se nos vaya el tema. Vale, primero los de grado D. Diría. Aquí tenemos lo de compañero de dobles. También podríamos intentarlo. Reservar automáticamente. Máximo tal. Juveniles. Torneos reservados. Todos los torneos. Vale, filtros. De momento me interesa... Grado D únicamente. Así que vamos a irnos a grado D o incluso grado C. Vale, esto está muy guapo. Y, por ejemplo, tenemos aquí otro en Ecuador. ¿Nos dará tiempo? Ostras, pues no lo sé. Entiendo que sí, ¿no? Vamos a jugar esos dos hacia a priori y luego ya nos iríamos hacia dónde. Aquí tenemos uno en Perú, pero es uno de tipo C. No sé si podríamos jugarlo en nuestra casita. Podría ser. Estaría bien dejar todas las otras semanas. De momento no me quiero cambiar de continente porque entiendo que el traslado nos costará bastante dinero. Otro por aquí en México. Pero bueno, ya veremos. De momento vamos full polvo de ladrillo. Así que nada, auspiciador. No tengo ninguna marca. Reputación muy baja. Y tenemos el equipo. Equipo de momento nosotros, el entrenador que soy yo, entiendo, con PJC. Y tenemos lo de rally. Vale, 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 vale. Centro de entrenamiento. Ok, y estas las mejoras que nos dan, ¿no? El bono de entrenamiento. Ok, o sea que si puedo pillar a lo mejor a otro entrenador. Mira aquí, contratar. Ah, no, esto es el contrato de entrenador. Mentira. Entonces, ¿dónde era? A ver, atrás. Contratar y comprar. Aquí. Fíjate, tenemos entrenadores, tenemos reclutar jugadores. Ningún jugador quiere que lo entrenes, gracias. Y el centro de entrenamiento. De momento tenemos una cancha de cemento con la posibilidad, me está rayando la musiquita, por cierto, con la posibilidad de ir comprando aquí, ¿no? Una de alfombra, otra aquí acrílica, otra por aquí sintética, alfombra creía que era sintética, pero a lo mejor es un poquito diferente, ¿no? La sintética. Vale, también con concreto, ¿vale? Pistaduras, imágenes, de arcilla y arcilla verde por la cara, pero de hierba no hay, ¿o qué? Luego por aquí también tenemos terapia criogénica, a tope, 200.000 de locos, mira ahí tenemos césped y césped artificial, que son malísimos, ¿no? por la rodilla, vale, reclutar jugadores, lo dicho, luego entrenadores, que podríamos reclutar, sueldo semanal, Sueldo semanal, 7.000, estamos loquísimos con la peña, y aquí yo puedo hacer un filtro, sí, por rally, por servicio, golpe, vale, digo, por precio también podríamos, porque estaría a miedo, vale, información del entrenador, estos somos nosotros, con estas cosas, retirarlo, ¿nos retiramos ya? No hombre, no, todavía no, todavía no, pues venga, vámonos a nuestro colega, tenemos el equipo también, que lo hemos visto, el contrato, comisión un 10%, año restante, 25, ser el mejor jugador posible, modalidad, ambas, recorrido, gira profesional, vale, como digo, tenemos 13 años, y hasta los 16, o por ahí, no podemos entrar como profesional, así que, ojo, cuidado, tenemos nuestra programación semanal, el cual tenemos mañana uno, correr, fíjate, esto lo podemos, lo podemos cambiar, taladro de golpe, no sé qué, no sé cuánto, vale, días de descanso por semana, cuatro días, y esto es lo que nos mejora, no sé si es esto, que ejercicio de golpe, saque, va a ser que el saque, no lo voy a mejorar absolutamente nada, taladro de golpe, derecha, por ejemplo, partido de práctica, eso no estaría mal, pesas, tampoco estaría mal, primero pesas y luego cardio, o al revés, mítines, esto qué cojones es, ah, equilibrado, no, equilibrado, no, equilibrado, ok, luego, mítines, vamos a hacer pesas, por ejemplo, así a priori, aquí podemos guardar cosas, mira, guardar club en el club de entrenamiento, jugador, tal, vale, y por aquí, próximo torneo, Tarija, en la semana cuatro, estamos en la semana 52, pero cambiamos a la tal, y aquí seleccionar la cancha, que de momento vamos a seleccionar, vale, no está construida, por lo tanto, nada, adelantamos tiempo, bimba, y el tontito, ha obtenido financiamiento de la federación, como era un jugador juvenil, prometedor, tu federación de tenis, te dará 7500 dólares, para cubrir, tus gastos de viaje, durante todo el año, se realizará, un pago cada semana, guau, eso no es nada, 7500 entre, 52 semanas, es una locura, vale, pues venga, vamos a darle, ya estamos en la semana uno, vale, hemos mejorado tal, seguimos, podemos descansar, 3, de momento vamos a descansar, 3 días de descanso, tenemos escuela también, así que, dale, claro, tenemos escuela, claro, de lunes a viernes, vamos a hacer parte de práctica, equilibrado, así se suma todo, entrar en la clasificación de singles, el tontito, tiene que ir a la clasificación, quieres entrar, sí, vamos a entrar a la clasificación, y vamos a ello, de momento, dinero que tenemos, a ver, dinero disponible, empezamos ya con menos 160, lo de la economía aquí, igual no la veo yo muy bien, igual vamos a empezar a tener pérdidas, ir con el jugador, sí o no, no, el hotel, negativo, pero claro, a ver si le da igual las pérdidas, pero bueno, en principio no, clase turista, 1800, colega, ah, desde España, por la cara, como que desde España, pero nosotros no somos de Perú, bueno, da igual, ya estamos, el primer viaje, nos cuesta un poquito, y el siguiente, que, a ver, a ver, a ver, mira, aquí jugamos contra González, chileno, lo cual todo esto tiene sentido, ya que es en, en, como decirlo, vamos a ello, vamos a jugar partido, tiene sentido porque es en, lo diré, en Latinoamérica, ¿no? Vale, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la siguiente semana, de momento, objetivo de efecto superior, por aquí vamos como medio mejorando, no entiendo muy bien nada, hacer pesas, partido de práctica, esto que es, equilibrado y equilibrado, vamos a ello, bimba, y hecho, vale, y ahora ya estamos en el torneo, hemos viajado, y todo el rollo, este tío está en profesional, ojo, creo que es demasiado fuerte el nivel, vamos a bajarlo a junior, subnivel, empezamos con uno, ¿no? Entiendo, o va a ser demasiado fácil, y me lo pongo en cinco, no, no, vamos a probar, es el primer partido, si lo gano, lo subo, mejora un set, single, ta, ta, interior, coincidencia, vale, vamos a hacer partido 3, esté, pero para ello, si no me equivoco, ahí está, vamos a jugarlo nosotros, modo simulación, desgaste activado, y humano, el controlado, vale, autoposicionamiento, todo esto lo voy a dejar en normal, zona de peligro, no hace falta, servicio más rally, impulso de juego, vamos a dejarlo así, un poquito como en normal, ¿no? En normal, al principio en normal, ¿no? Y luego lo vamos quitando para así habituarnos, normal, normal, y esto estaría en normal difícil, ¿no? Por ahí, así decirlo, vale, y esto que tenemos habilidades mentales, también, qué guapo, posesión nocturna, ah, vale, podemos jugar, ah, podemos elegir nosotros la hora, no, no, la predeterminada, la predeterminada, iluminación óptima, y el sol no se, ah, ¿cómo que el sol no se mueve? No, no, a ver, si se va a mover el sol, que se mueva bien, ¿no? A las seis, partido en 3D, tiempo real, ojo, cuidado, mira, aquí está el mod, el XKT, y vamos a darle, vale, pose T, y aquí está Tito, vamos con Tito, contra González, eh, ojo, vale, de momento, madre mía, como, ayuda de juego, tienes que mantener presionada, a las teclas, cuando golpeas, ok, globo, y la tira afuera, vamos, vale, 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 el nota sube a la red, así que, si sube, y es agresivo, ay, el pelo, tío, no ha sido fuera, vale, buena, 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 nada, nada, se me ha ido a mí la olla, se me ha ido a mi lado, ya me he puesto nervioso, venga, concentración, es a dos juegos, he puesto los primeros, los primeros torneos, los voy a poner muy, muy rápido, a dos juegos, y ya está, yo creo, podemos ganar, podemos perder, al final, de hecho, es peor, diría, ponerlo a menos juegos, que a más, sobre todo, en partidos igualados, ¿por qué? Porque me, me habituo, ¿no? O sea, ya veréis como el siguiente juego, lo mejoro, vale, además también haremos la simulación, yo creo, ¿eh? Haremos la simulación, aunque a mí me mola jugarlo, y ver cómo voy, progresando, ¿no? Fuera, crack, y como veis, en la parte izquierda, tenemos las velocidades, de las bolas, tenemos, a la doble falta, vamos, vamos, los cerebros, vale, pues de momento, el primero bastante fácil, vamos a ver el saque, cómo va, ¡ojo! Vaya, pero vayas a caso, ¿no? Buena, y aquí apretamos, ¡ole! 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 ¿pero esto qué es? ¿pero esto qué es? Venga, saque abierto también, vale, un poquito más de, de fuerza, colega, y bueno, tenemos el, la energía, el aliento, lo estresado, que podemos estar también, vamos a intentar, ¡buah, chaval, pero tú no serás Nadal, ¿no? Madre mía, pues de momento apretando, pero bien, 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 bien el saque, uy, buenísima, no, demasiado, vale, no he goleado nunca, en este juego, así que, bueno, nunca desde que lo he pillado, así que, se me puede complicar eso, uf, me da mucho miedo el apuntar, mierda, igual debería haberme puesto lo del apuntado, sobre todo al principio, luego en el siguiente partido lo vamos a cambiar, pero para ello, tenemos que ganar este, claro, vale, tengo que apuntar sin, no con tanto miedo, ahí está, buenísima, 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 vale, bien llegado colega, bien llegado, pero aquí estamos nosotros, saque red, no hay cojones, no hay cojones saque red, no hay cojones saque red, ¿qué dices? tú no serás el puto, madre mía, el saque red creo que para el principio va a ser muy clave, vamos a tirarnos de saque red a tope, vale, estadística de los jugadores, aquí lo vemos todo, fíjate que guapo, y además fíjate también que el diseño este lo tenemos de ATP, bueno, de ATP 500, pero es un challenger, bueno, no sé si es un challenger, será un futuro, ¿no? ajustes, ok, vale, pues me han dado un logro, eh, que bien, que bien, eh, cuartos de final, has pasado la siguiente ronda, cuartos de final, por la cara, pues mejor, ah, pero esto de que este, el cuadro principal, podemos jugar dobles también, pero necesitamos una pareja, vale, pues vamos a ello, contra quien jugamos ahora, a ver, contra quien jugamos ahora, jugamos, me voy a poner más difícil al colega, y jugamos con quien, vale, aquí que podemos hacer cosas, ¿no? jugar fútbol, vamos a divertirnos un poquito, hacer pesas, vamos a, juego neto, esto que es, mejora toda la habilidad neta, bueno, vamos a hacer esto, y vamos a darle, bimba, y aquí tenemos a uno de Brasil, Enrique, sa, sa, vale, y nosotros, vamos a cambiar esto, y vamos a poner, zona de peligro, objetivo, ¿no? servicio, vamos a ponernos todo, en principio, vamos a poner también, la dificultad del colega, a ver, que nivel tienes, que fíjate, o sea, es un nivel muy, muy bajo también, ¿no? o sea, las cosas que tiene, es bajito, le voy a poner otro subnivel, vamos a ir subiendo, y esto, mejor de un set, tal, pim pam, vale, pues vamos a ello, uff, sabéis que me he puesto nervioso, vale, esto lo podemos quitar, ¿no? Ayuda, no, no hace falta, gracias, mmm, si tu jugador siempre hace animaciones extrañas, significa que no te posicionas correctamente, estás demasiado lejos, bla, vale, esto ya lo sé, vale, perfecto, ok, y fíjate que guapo, esta, ah, ¿a qué os recuerda este giro? a mí me recuerda al match point, al juego ese asqueroso que salió, eh, digo asqueroso por lo que estafó, pero, eh, claro, este juego muchísimo mejor, nada, 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 volea, gente, volea, está rotísima la volea, está rotísima la volea, y ahora que sacamos nosotros, también te digo, mete ese paralelo y yo me lo como, por eso voy al centro, porque es el objetivo, saque abierto, y llegamos, o sea, somos un enano, pero llegamos, así que guay, porque vamos a medir 1.72, pero realmente, qué guapo, qué guapo, nada, nada, somos una locura, la pregunta es mejorar a nuestra volea, porque estamos haciendo aquí volea, eso, eso estaría guay, eh, eso estaría guay, vale, os voy a indicar un poco lo que representa, lo, las cosas que se ven en el suelo, lo primero, que se ve en el suelo, como una especie de V, flecha rara, esta de aquí, ah, vale, que ha sido fuera, me ha acojonado, digo, con el que ha pasado, porque no le he dado, es el posicionamiento, vale, mira, qué pedazo de tiro, y qué pedazo de tiro ahora, uy, que la pilla, buena, compañero, nada, nada, de locos, o sea, de locos, tengo que ir aumentando aquí la dificultad, y todo el rollo, mira, 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 qué revés, además voy apretando, cuando escuchéis un grito, es que estoy apretando ese golpe, que no se nota mucho, pero, pero bueno, una cosa que, sí que me gustaría preguntaros, es el tema de los golpes más profundos, que es que, antes estuve entrenando, y como que no sale, bueno, antes, para el vídeo anterior, ¿no? Y salen muy pocos profundos, entiendo que, ahora mismo de joven, vale, pero por ejemplo, el liftado, el liftado no se puede tirar profundo, porque, curioso, ¿no? que no se pueda tirar profundo, tipo, ojo, felicitaciones, a causa de tus buenos resultados, esta semana, el director de tu próximo torneo, te ha ofrecido, una invitación, para entrar al cuadro principal, grado C, en el torneo de Ibarra, pero eso no es de ajedrez, bueno, pues vamos a ello, sí señor, además podemos, movernos aquí, con el, con el mando, lo cual es bastante más cómodo, fijar nuestra potencia, nuestras cositas, vale, vamos a sumar, vamos a irnos por aquí, esto ahora ya está muchísimo mejor configurado, vamos a ver si puedo ir, modificando esto, como puedo modificar esto, cambiar valor, sí, pero, ¿cómo? no puedo, no puedo bajar esto, amigos, bueno, pues lo hago, lo hago con el ratón, vale, vale, zona más objetivo, y esto, ¿qué es lo que es? vale, no lo sé, da igual, vamos a ponerlo así, vamos a impulsor, vamos a poner esto en bajo, yo creo que es lo suyo, autoposicionamiento, impulso de juego de pies, autoposicionamiento, también lento, bueno, lento es el normal, lento, ¿qué cojones? vamos a ir bajando ya a estas movidas, y de momento, le damos a otro, otro subnivelito más, así en plan loco, venga, ¿por qué no? Iván, Zop, Zopko, croata, vamos a ello, ojo que estamos en semis, si no me equivoco, aquí tenemos la presentación del partido, una cosa, que sí que estoy notando, es que bueno, el ángulo de la cámara, como que no muestra completamente a los dos, ¿no? como que se tendría que alejar un pelín más, cuando está viendo el horizonte, pero bueno, empezamos sacando, empezamos con la ventaja del saque, y seguimos subiendo, vale, tío, mucho más fácil el, cuando vemos el, el visor, ¿no? de donde apunto, porque, claro, sin verlo, buah, es complicado, sin verlo, es cuanto menos complicado, en el segundo no voy a subir, fíjate la bola que alta, si saca como yo, me cago en panini, en 68 kilómetros, pues algo así, ¿eh? ¿habéis visto los partidos de los niños de 11 años? Es una locura, ¿eh? Uy, no he colocado bien ahí, aquí sí, ojo, ay, qué pena, ¿qué ha pasado aquí? estaba un poco separado, yo creía que lo metía, lo mejor es que me he arriesgado demasiado con él, vale, cuidado que igual, el subnivel se nota ya, ¿eh? o igual este tío es mejor, que también estamos hablando ya de un, buena, vale, vamos a hacer un cortadito, vamos a buscar el contrapié, buena, buena, buenísima, ahí está, que se mueva, y, aceleramos, vale, fuera amigo, fuera, bien, vamos, sacamos puñitos, 40-15, importantísimo, ahora vamos a intentar sorprender un poquito, no, no, quería aplaudir, quería, quería aplaudir, no sé cómo se aplaude, acabo de hacer un saque con el joystick, por la cara, bueno, menos mal que se ha ido, menos mal, quería aplaudirle, pero no sé cuáles son los controles para aplaudirle, porque vaya, vaya passing que me ha hecho, o sea, el passing de los locos, vale, por un momento quería que subía, a lo mejor aquí sube, mira, mira, mira passing, toma, lo aprendí a ti, lo aprendí a ti, vámonos, cómo mola, eso sí, la bolita me gustaría que estuviera más baja, buena, ay, lástima, tío, le damos la manita, manita arriba, en plan, lo siento, cortado, qué buen deslizamiento, globaco, va a llegar, no llega, eres un enano, vamos, vamos, un saludo por ti también, 40, nada, o sea, nada 40, ¿a dónde vas? vamos, 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 vamos a pillar iniciativa, bien, hay dejada, ostras, no sé cómo es la dejada, sí, 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 sé cómo es, qué grande, qué grande, aplaudimos, aplaudimos, buenísimo, vale, no nos podemos confiar tampoco demasiado, no nos podemos confiar tampoco demasiado, voy a hacerle una dejada que lo va a flipar, pero para ello tengo que meterle algo, un golpe profundo, o algo, mira, este no está mal, hola chaval, a Pekín, claro, es que la dejada no la hemos practicado, no sabemos lo de la dejada, creo que me he comido la bola, creo que estaba yo demasiado cerca, ¿no? vale, cuidado, me ha sacado bastante bien, se invierte de derecha, qué desgraciado, qué desgraciado, bien, bien jugado, pues 40 iguales al final con la tontería, buena, la colocamos simplemente, qué buena, vamos a buscar el paralelo, nos recolocamos, pero tío, ¿tú quién eres? buenísima, vamos, vamos, sacamos puñitos, vale, importantísimo, vale, bien, 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 no ha entrado, podemos intentar apretar, angulaco, 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 la verdad, bien, se la jugó, vamos, vale, 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 me gusta mucho este juego, más que el Full Ace Tennis Simulator, en cuanto a simulación del partido un poco, primero por la IA, y segundo, por las animaciones, me dan mucha vida, ok, venga, pues vamos a ello, has pasado la siguiente ronda final, en el torneo de Tarija, que no Tarifa, pues jugamos contra el Weatherburn, ok, perfecto, pues vámonos contra el alemán, si no me equivoco, vámonos por aquí, jugamos al fútbol, nos divertimos, y aquí tenemos al colega este, vale, ¿qué hacemos en esta parte, con el tontito? podemos cambiar esto, mi objetivo sería ponerme en élite, pero ese ya es un nivel que es todavía más complicado, ¿no? vale, de momento, zona de peligro, claro, yo lo que a mí me gustaría realmente es ver en la zona de objetivo, no la zona de peligro, me gustaría ver solamente eso, pero bueno, vamos a desactivar, es que nos va a costar más, como me lo quite, como me lo quite, me va a costar mucho más, servicio y rally, dado, servicio y rally, luego esta zona de peligro, y luego está el objetivo, vamos a quedarnos en servicio más rally, va, con dos cojones, vale, hora, pues la que sea, o sea, por defecto, vamos a morir un poquito de calor, pero bueno, es lo que hay, nuestro contrario, ojo, cuidado, ojo, cuidado, bueno, tampoco es para tanto, ¿no? que yo sepa ver la diferencia entre nosotros y el contrario, bueno, tiene bastante más velocidad, condición, fuerza, estamos más o menos equilibrados, así que bien, pero bueno, se ve mejor, ¿no? ¿es diestro? me he rebejado en manos, pero ¿es diestro? no, ¿eso dónde se ve? aquí, diestro, pues venga, vamos a ello, la final, gente, la final, vamos a ello, creo que la presentación esta la podíamos quitar, ¿eh? no sé, por un momento creía que iba a subir, ¿vale? estoy sin el marcador de apuntar, buenísimo el paralelo, buenísimo el cortado, vamos a, red, perdón, ¿eh? pido perdón con la mano, pido perdón con la mano, no pasa nada, he tenido un poquito de suerte, vale, bien, y ahí está mi revés, y mi derecha, vale, eso era una dejada, gente, como veis, la dejada, mierda, no me ha salido muy bien, la dejada hay que mejorar un huevo, que quiero hacer alguna también, me molaría, vale, hay que ser pacientes, y trabajarse en el punto un poquito más, e intentar subir a la red, hola, chaval, vaya bote, saque listado, ¿no? entiendo, me cago en panini con el bote, uy, pues por poquito, vaya bote, que ha hecho el desgraciado, vale, aceleramos ahí un poquito, vamos a tirar de ángulo, fuera, 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 bien, vale, un saltito, 30 iguales, lo tenemos, va, el revés, me encanta, una mano, así que, mi jugador va a ser, guau, qué buena, qué bueno eres, y el otro también, el otro también, vale, quería que iba a subir, pero no, muy buena, bien, tiramos al centro, no pasa nada, qué bueno eres, a quién se lo digo, es una buena pregunta, qué mamón, qué mamón, qué mamón, bien jugado, WDG, muy bien jugado, amigo, mira, qué buena, y aquí deberíamos terminar el punto, deberíamos haber subido, no ha hecho falta, no ha hecho falta, le voy a, le voy a intentar ganar, a ver si podemos ganarle servicio, y esta vez con cuidado, porque, la bola, cómo estamos de cansado, por cierto, quiénes somos, buena, tranquilidad, mierda, he dicho tranquilidad, Pablo, el problema es que aquí he apuntado demasiado pronto, y claro, vale, por cierto, me tenéis que decir en los comentarios, ¿cómo os gusta más el juego? ¿queréis que ponga el apuntado? Decídmelo todo en este capítulo, porque voy a poder leer los comentarios, vale, con paciencia, me invierto de derecha, eso ha sido una locura, intento angular, qué mamón, qué mamón, buenísima, debería subir, bueno, menos mal que no he subido, menos mal que no he subido, aseguramos, aseguramos con el cortado, aseguramos, aseguramos con el cortado, mucho mal, vamos a subir, ahora sí, qué bueno, qué bueno, ah, se me fue, lástima, joder, pues, nos pone contra las cuerdas un poquito, 0, 0, también quiero saber si, deberíamos subir, eh, pua, deberíamos subir, pero tampoco encuentro el momento, una vez que no lo he hecho, guau, qué bueno eres, qué bueno eres, vamos, vamos, tenemos que jugarnos a lo mejor algunos puntos así, vale, somos el de abajo, ¿no? sí, 97, creo, a ver, voy a sacar de nuevo, 68, sí, somos el de abajo, venga, corre, corre, subo, vale, bien, 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 no tenía otra opción que jugar ahí el paralelo yo creo, así que lo hemos hecho bien, vamos a intentar sacar muy angulado, vamos, vamos, sacamos puñito, 40, de momento, confianza con nuestro saque, que es una patata, sí, pero sacamos tan lento, no me lo creo, se me ha ido la perola, lo dimos, por lo delante, pero, vale, al centro, no, hombre, no, es que es muy complicado, se me está yendo la cabeza, se me está yendo la cabeza, es muy complicado, claro, si no, termino, vamos a intentar volver a subir, nada, buenísimo, se me va la cabeza, se me ha ido completamente, aplaudimos y ya está, es que este se ve que domina más los paralelos y demás, ahora sí que voy a subir, buena, buenísima, 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 no, en serio, buenísima, es que ya os digo, es muy complicado apuntar sin ver, ay, qué lástima, venga, va, no pasa nada, estamos estresados un poquito, pero tenemos bastante aliento, nuestra forma está bastante bien, vale, simplemente damos un poquito de, no me lo creo, estábamos demasiado pegados a la bola, creo, buena, bien, aquí a lo mejor también estábamos demasiado pegados, lo falla, vamos, venga, 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 nos está costando al final la tontería del saque, íbamos un 40 nada, y no puede ser que al final la liemos tanto, creo que me tengo que despegar un poquito más de la bola, bien, bien, y ahora a sufrir, bueno, no he apuntado tan bien como pensaba, ahora sí, vale, no voy a subir de momento, aceleramos ahí un poquito, aceleramos ahí, terminamos con el punto, qué mamón, no me lo creo, no me, no me lo maldito creo, uno no, dos, dos amigos, dos aplausos, para ti, qué mamón, el passing que ha hecho, madre mía, el passing que ha hecho, vaya finalita, no me lo creo, quién eres loco, es Djokovic, no era serbio, no, el serbio fue el anterior, hey, que subo, que no, que era, me cago en, panini buen cortado, ¿buena? Buenísima, vamos, vamos, claro, acelera el colega, y acelera bastante fuerte, le da bien de velocidad, para el nivel que estamos, porque somos lentos, y demás, pero, pero claro, también falla, guachaval, bola más alta, imposible, ¿no? Buena, vamos, venga, venga, una más, una más, un error no forzado, es normal, en estas edades, nosotros también hemos cometido alguno que otro, mierda, el saque, el saque hay que mejorarlo, eh, tengo que sacar mejor, uh, no he llegado, tío, ha acelerado muy bien, y no sabía para dónde iba, he sacado sin querer, mierda, buena, buena, vamos, el revés parece que falla más, eh, el revés parece que falla más, vamos a intentar sacar al revés, a ver si podemos, vale, buenísima el revés, era el otro revés, ahí, 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 ojo, 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 venga, la afuera, tío, me cuesta mucho, me cuesta mucho, mmm, buenísima, venga, que van iguales, vamos, un puntito, tío, un puntito, venga, sin miedo, va, hace tiempo que no suben, ¿no? no, hijo de su prima, me la he jugado, me la he jugado, no he podido, bolear tan bien, como me gustaría, intento pillarle un poquito el contrapié, seguimos, apretando, subo, no, era broma, buenísima, ahora sí, bien, 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 joder, bien, está costando mi saca al final con la tontería, esto, tenemos que aprender de ello, de los errores estos, invertida de derecha, tú, cortado, tranquilidad, y ahora, ahora vamos a poder, me cago en todo, me ha dejado la bola muy lenta, y no he llegado, vale, igual, buena, pero es que hay bolas que las tira como más, altas, mucho más altas, bien, se la ha comido un poco, se tenía que haber quedado más, hacia atrás, ¿no? a lo mejor, vale, ¿qué es lo que estoy aprendiendo en este partido? primero, a tener más paciencia, segundo, vamos, 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 por fin, joder, por fin, vamos al tutanga, uno iguales, lo segundo, es que no nos podemos ir tampoco tan a la línea, ¿vale? aunque este golpe a lo mejor sí que era más para irse atrás, bien, 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 ¿por qué no nos podemos quedar tan al fondo? porque hay algunas bolas que quedan muy cortas, ¿vale? y en los saques tampoco nos podemos ir muy hacia adelante, porque igual la bola bota demasiado y nos pasa, somos unos enanos, también tengo un problema yo de perspectiva, por lo tanto, pues me cuesta un poquito más, vale, venga, media, a ver si podemos apretar aquí, y de momento, calmaditos, no, 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 otra vez la maldita puta bola, mierda, tres veces ya, tres veces ya, ahora sí, bien, bien, dando un poquito de, de dirección a la bola, como te dice el entrenador, suave, suave, sin jugarte los puntos, joder, sin jugarte los puntos, al final llegamos al tie break, vale, 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 cuidado con la altura de la bola, venga, vamos, poquito a poco, estamos empezando en nuestro primer torneo, y para nada lo estamos haciendo mal, está muy arriba, deberíamos apretar, primero, a meterla, y segundo, mira esa bola, bien, flojita ahora, que tenga que subir, y ahora fuerte, para que llegue forzado, no me lo creo, línea, llegaba a línea, loco, bien, que se canse, que se canse, bien angulado, vale, a Pekín, vamos, poquito a poco, hay que tener paciencia, este jugador es muchísimo mejor que los demás, es muchísimo, el WDG, WDG, vamos, apretamos, y hay que apretar, contrapié, intento contrapié, vale, cuidado, hay que frenar un poquito antes, no llego, no llego, me cago en todo, bueno, bien jugado, me toca sacar a mí, no sé si deberíamos subir, es que es un poquito cara o cruz, eh, pues chaval, es un poquito cara o cruz, de momento, al menos contra este jugador, este jugador tiene como más, se le ve, ¿no? se le nota más experimentado, el desgraciado, vamos, aún así falla también, aún así falla, vale, 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 venga, bien, lo celebramos también, ok, puntos fáciles, alguna también tiene que fallar, bien, el cortadete, buscaba el contrapiel, asqueroso, eh, pues yo también te lo busco, buena, vamos a subir, buenísima, no me lo creo, he apuntado muy abajo, pero porque creía que no llegaba, y no se me ha movido tanto el muñeco, o sea, como que llegaba, ¿no? y no tenía que haberme bajado, bueno, da igual, bien, cortado desde arriba, a ver qué cojones hace el colega, a ver si podemos apretar esa bola, bien, cuidado, nos deslizamos un poquito, qué mamón, pero buenísima, eh, toma chaval, buena, buen, buen, buen intento de passing, no ha sido un passing, porque al final le ha dado al contrario, pero, le ha tenido que tirar fuera, vamos a subir, eso es lo que él se cree, eh, que subo, que no, que no subo, otra vez al revés, que parece que es peor, aunque la dirige, y la coloca muy bien, eh, vamos a intentar apretar esa bola, ya que estaba muy metido en línea, y vamos, vamos, bien, vale, y ahora qué, esto que es diferencia de dos, tiebreak, no ha dicho, no ha dicho nada, o sea, que es juego, no, es un tiebreak, pues no he escuchado el tiebreak, vale, tiebreak a 7, entiendo, así que, ojo, cuidado, uh, qué buena, qué buena, bien, 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 ya tenemos un poquito de ventaja, vamos a intentar mantener la máxima ventaja posible, toma ya, toma ya, y saltamos, somos épicos, 3-0, bien, nos vamos un poquito más arriba, para pillar la bola, arriba del todo, apuntamos bien, ese revés que me encanta, y dirección, solo dirección, muy bien, eso sí, dirección, eh, 3-2 más, y se me va afuera el pasillo, eh, también te digo, a lo mejor también es que se me ha desviado un poquito más, ¿no? para donde yo quería apuntar, vale, simplemente cruzado, me intenta pillar el contrapié, bola arriba, tranquilidad, me intenta buscar otra vez el contrapié, perfecto, está desesperesan, despe, eh, 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 mierda, se está desesperando el colega, aunque el estrés, no lo vemos demasiado, ojo, cuidado con el saque, porque lo iba a perder, le he dado a saque, a saque potente, y bueno, pues eso, ¿no? vale, cuidado, bien, uah, chaval, y ese golpe, bien, que corra, que corra, buenísimo ese cortado, y ahí apretamos, muy buena, muy buena, muy buena, nos echamos para atrás, tranquilamente, y le damos, intensidad, bien, pasando bola, pasando bola, intentando buscar el paralelo, intentando buscar los angulitos, que el contrario se mueva, y una vez que se mueva, las que tenemos, así de derecha, la, ¿qué dices? mierda, era buenísima, apura demasiado, ojo, cuidado, que nos han hecho un break, nos han hecho un break, es a siete, por favor, bien, 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 creo que lo he hecho pensar, porque me paran de golpe, y creo que he pensado más el contrapié, pero bueno, vamos a ello, ahora yo sí que busco el contrapié, no hay contrapié, me fastidia, que no haya nada de contrapié, o que no se note, a lo mejor no se nota también, por la fuerza, que le pegamos, fuera, eso va fuera, bien, pues, ya estaría, ¿no? resumen del primer set, ah, que queda otro, bueno, pues vamos a jugar otro, no me lo esperaba, pero, en principio, mi interés sería, buena, buenísima, buenísima, eh, hay que demostrarle, hay que demostrarle que, ojo, hemos aprendido, hemos quedado un 3-2, sí, pero ahora, hemos aprendido, no hay que cagar en todo, muévete antes, y luego golpea, ¿qué se nos da bien? La línea de fondo, lo tenemos confundido, no sabe si subimos, no sabe si no subimos, se asusta, se espera que subamos el primer saque, pero luego de repente, hacemos un segundo saque, y subimos también, era broma, amigo, pero, lo hemos rayado, lo hemos rayado, fíjate, está rayadísimo, buena, buena, bien, 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 poquito a poco, nos invertimos de derecha, bien, llegado, madre mía el cardio, madre mía el cardio, a tope, pues ahí lo tenemos, 40-15, vamos a ello, venga, vamos, tenemos el 1-0, vamos a por el segundo, vamos a ver si hemos aprendido de verdad, a romper a este chaval, ya, bien, bien, cuidado con esa derecha, bien, buenísima, 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 ahí, el contrapié ha sido bueno, me lo intentaba de nuevo, el desgraciado, pues toma ángulo, toma, toma, vale, no nos motivemos, porque en una de estas fallo, y no estamos consiguiendo ganadores, así que, tampoco vale la pena, pues jugársela, cuida con esa bola, bien, bien, bajamos la bola un poquito a la altura, y aquí la vamos a apretar nosotros, eso es, que falla un poco, le damos un poquito de cambio de ritmo, cambio de, de alturas, de, de efectos, a la bola, y que se raye, que se raye, uy, 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 le he dado mordida, lo siento, vamos a ponerle la mano, tío, perdona, le he dado mordida, y creo que te has comido un efecto raro, y la has tirado fuera, lo siento bro, lo siento bro, pero espabila, que te voy a reventar, buena, buena, intentaba ir el passing, vale, tenemos dos bolas de partido, ah no, de partido o de juego, espero que sea de partido, esto no es un gran slam, me cago en panini, tú, por un momento pensaba que iba a subir el desgraciado, bien, ahí las animaciones de deslizamiento, qué guapas que están, bien, bien, y apretamos un poquito, apretamos, variamos con esto, a ver si se come el efecto, ahí está, se lo comió, vamos, nos acotillamos y todo, es que ha sido un partidazo, ha sido, no, en serio, ha sido un partidazo, parece que no, pero de verdad, se ha vivido, increíble, 3, 2, 2, 0, y nuestro primer torneo, en serio, de locos, de locos, y esto ha pasado automáticamente, bajar, subir, ah, bajar, subir con cuadrado, X, y, 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 ah, vale, 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 o sea, que sí que está esto puesto, no lo he visto, ok, pues, ¿qué tenemos aquí? pues, yo lo pensaba dejar mucho antes, tengo que aprender a mejorar todo esto, me ha molado, me ha molado nuestro primer torneo, increíble, a ver, vamos a ver el calendario, porque tenemos, si no me equivoco, de grado C, tenemos aquí una nueva, pues, vamos a ello, ¿no? yo diría, eso sí, me voy a poner un poco lo del apuntado, hoy va a ser un capítulo especial, va a ser un capítulo bastante loco, así que vamos a ello, vamos con nuestro, con nuestro Elton, aquí está, y, a ver, ¿qué le podemos hacer aquí? ¿qué le podemos hacer? dar forma, estrategia, hacer pesa, ejercicio de golpe revés, taladro de golpe derecha, el revés me gustaría, así que, ¿por qué no? vamos un poquito de revés, el golpe especial también me gustaría, vamos con precisión, fuerza, vamos a darle fuerza, ¿esto qué es? potenciales, equilibrado, la habilidad o el potencial, ¿qué significa esto? necesito un poquito de ayuda aquí, ¿eh? no sé muy bien lo que significa, pero bueno, de momento, fuerza, vale, y aquí, vamos a ponernos, el, golpe especial, que creo que es la dejada, y va a ser la habilidad, quizás, es que no tengo ni idea, día de descanso, tres, y vamos a ver, cómo mejora esto, esto está en un, en un 3,7, no, perdón, en un 2,9, vale, aquí tenemos el nuevo, ¿no? ranking, fíjate, ha aumentado el ranking, a 206, y 209, empezamos, si no me equivoco, se supone que empezábamos en el top 1000, pero bueno, ok, y fíjate, Fabio Fongini, está por aquí, edad 15 años, ¿cómo? 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 ¿vale? ¿esto qué más? ¿qué hago aquí? ya está, ¿no? salir, o sea, hecho, perdón, hecho, ¿y qué tenemos? esto, tarifa y barra, ¿vale? o sea, debería ser bastante barato, costo del viaje, y fíjate en lo negativo que estamos, de locos, ¿y dónde estamos nosotros? aquí, se nos ve bien, ¿no? más o menos, somos el 301, y jugamos contra un 624, hemos tenido suerte, ¿no? hemos tenido suerte, vale, podemos jugarlo, o podemos simularlo, en este caso lo voy a jugar, porque es tipo C, es un torneo tipo C, y ya empezaremos también a simularlo más adelante, en el siguiente torneo, para el siguiente capítulo seguramente simule algún, alguno, vale, 2,9, 4,8, pero, pero no mejoramos esto, potenciales, equilibrado, habilidades, vamos a darle, hecho, vale, y hemos pasado aquí de 2,9, mira, potencia a 3,9, hemos aumentado un 1%, vale, esto es mejor de un set, claro, que el otro a lo mejor era a 3 sets, y no lo he visto, ok, pues venga, vamos contra el colega este, eso sí, me voy a poner esta vez, lo del apuntado, otra vez, todo, esto es zona más objetivo, y esto que es, es que esto no es lo que es, zona peligro, vale, vamos a poner zona peligro, y objetivo, autoposicionamiento, impulso de los pies, tal, todo esto bajo, y ya está, no hay mucho más, lo jugamos nosotros, pim pam, partido a 2, desempate a 7, así que venga, vamos a ello, esto creo que se puede quitar, como digo, pero bueno, también está guapo verlo, pero después cansa, ¿no? Vale, bien, bien, ahí, claro, vamos a hacer muchísimo, bueno, me la ha jugado, vamos a hacer muchísimo mejores, ¿no? con el tema del apuntado, porque voy a estar jugando más seguro, pero muchísimo más seguro, vale, esta, esta peña, no he visto yo quién es, pero de momento, ojo, cuidado con el colega, ojo, cuidado con el coleguita, me cago en todo, espérate que igual perdemos en primera ronda, estamos en un torneo de categoría C, es muy complicado, y esta gente, fallará menos, de momento su revés, que es lo que yo estoy probando ahora mismo, ni tan mal, ¿eh? Mover se mueve muy bien, mira que buen cortado, vale, le estamos arreando ahí al revés, y el contrario también, ¿eh? a nosotros, ahí lo tenemos, bien el pase, bien el pase, guau chaval, lo que ha costado, un punto, ¿eh? de locos, no hemos tenido suficiente tiempo de preparación, esta, ¿por qué la he fallado? ¿porque no estaba bien colocado, o porque he tardado demasiado en estar colocado y tal? quiero, quiero saberlo, creo que por, porque me ha faltado, ¿no? tiempo de colocación, guau, qué bueno eres, me va a intentar el contrapié, buena, buenísima el globo, gran Willy, vale, tiramos bola, normal, qué bueno eres, vamos, 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 invertida derecha, bimba, subimos, hijo de, quería que se iba afuera, quería que se iba afuera, le aplaudimos, por supuesto, vaya, vaya puntazo, o sea, este, este punto ha sido, ha sido muy, muy brutal, eh, venga, tenemos que ganarle, tronco, bien, creo que estaba demasiado, pegado, a lo mejor es que también, el tema del apuntado, podemos ser demasiado agresivos, vale, pero es que como no seamos agresivos, tío, es que llega todo, y mira que esa última bola, que he apretado, no la he cortado, la anterior, estaba el nota, como muy metido, buena invertida, buena invertida, hemos hecho la de Rafa Nadal, prácticamente, a tope contra el revés, y luego, nos ponemos derecha, a por el paralelo, y sin ser zurdo, más mérito, vamos a ir cambiándole un poco, a ver si le cuesta más, el tema de moverse, vale, vamos a seguir, bien, buena, somos muy chicos, somos muy chiquitillos, pero no estamos mal, bueno, esto sin el apuntado, lógicamente, igual no lo ganaba, o sea, igual, ya me habría desesperado, aparte de que, habría apuntado muchísimo peor, bien, como estamos estresados, tío, joder, el estrés, lo tenemos por la S, aliento, claro, estábamos ya sin aliento, gente, vale, vamos a intentar parar un poco, de golpear potente, porque, realmente, como casi, que no sirve de nada, a no ser que tengamos la situación, muy favorable, y vamos a intentar, tirar de cortado, ahí está, para quitarle aliento, fíjate, nuestro aliento está ya en cero, las cosas como son, pero estamos jugando muy, muy tranquilitos, a ver si el otro se cansa, uy, uy, ahí está, buenísima, ese liftado corto, ha sido bestial, realmente, o sea, yo entiendo que si el otro se cansa, uy, qué buena, vale, cuidado con esa derecha, aprieta, el nota está apretando, vale, 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 sí, sí, mostrar, no, es que lo quería probar, no sé qué pasaba, si soltaba justo, pero obviamente no va de eso, muy buena, muy buena bola, ¿qué ha pasado? ¿a dónde va? vale, a su pista, lo hemos conseguido ganar, nada de locos, lo hemos conseguido ganar, me tenéis que decir en los comentarios, como ya he dicho, si queréis, subimos, vale, menos mal, llega a entrar globo, en plan extraño, y reviento la raqueta, reviento la raqueta contra el suelo, no porque no tengo dinero, para comprarme una nueva, me la juego, bien, tranquilidad, bola al centro, que tenemos problemas, bola al centro, venga, buena, que tenga que adelantarse, y ahora apretamos, ahí está, jugamos, jugamos con todos los tipos de golpe, mira, ¿lo ves? se ha comido el efecto, se ha comido el efecto, fíjate el público, la pista, por supuesto, no está entera, están los padres, y la familia de los padres, y vamos a ello, saque seguro, 30 nada, bien, 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 este partido es más complicado que el anterior, ¿eh? o no lo notáis, obviamente el resultado es superior, pero porque tenemos la guía esta de apuntado, que a mí me gustaría quitarla, pero también es verdad que, igual al principio la vamos a mantener un poco, ¿no? por el ritmo también de la carrera, y yo creo que la dificultad de momento, así en juvenil, en junior, creo que está, que bueno eres colega, en junior, creo que está bastante bien, aquí vamos a apretar, ahí está, bien, que mamón, buena el ángulo, apreto, apreto, vamos, bien, mierda, ojo de halcón, hombre, ojo de halcón, bueno, bueno, bien jugado, bien jugado, aguanto bastante, me la he jugado yo un poquito, a Pekín, vamos, vamos, top bola de partido, venga, sin miedo, sin miedo, llega, llega, mierda, la, la volea la tengo que mejorar, sobre todo el tema del apuntado, que claro, no he practicado absolutamente nada, entonces complicado, viene el saque, esta vez no subo, porque creo que lo, vamos, vamos, lo nuestro es, calma desde el fondo, de momento, así que bien, felicitaciones, cuarto de final, vamos al siguiente partido, y vamos a ello, de momento, seguimos mejorando las, la potencia, tenemos que, esto lo vamos a quitar, y vamos a hacer pesas, habilidades o potenciales, habilidades, no, más que potenciales, porque, aquí hay, aquí está lo, lo naranja, luego, está la parte blanca, y luego, la parte púrcura, morada y tal, no sé muy bien, qué cojones es eso, vale, o no sé qué representa, entiendo que una representará el equilibrio, otra el, la habilidad, y otra la, la máxima mejora, o yo que sé, pero bueno, de momento, vamos a darle, vamos a, hacer esto, nos podemos, lesionar también, vale, esto está un set, un pan, vamos a continuar, continuamos con todo, y el colega este, está en nivel 3, nivel 3, de Ecuador, vamos a palizarlo, venga, es alto, este, este ha repetido, o sea, este es el, lo sabía, mierda, lo sabía, estaba demasiado cerca, no sólo con el indicador, ya lo había anotado yo, pero bueno, vale, cuidado, se la lanza, espérate, fuera, menos mal, me voy a ir más para atrás, porque, cuidado, cuidado, vamos a estudiarlo un poco, debería haberlo estudiado antes, yo creo, acelera bien, vamos, vamos, nosotros también golpeamos bien de revés, es asqueroso, ay, que separado estaba, loco, que mal calculado, bueno, no pasa nada, 30, nada, contra el Sosa, Sosa, Sosita, vamos con el cortado, a ver qué hace, no, no, este tío es otro level, este tío es otro level, este tío me va a reventar, además es alto, o sea, además es alto, lo que significa que, como suba, el globo, me va a costar la misma vida, tenemos que acelerar ahí, vamos a tener que jugarnos aquí muchísimo más los puntos, eh, como eso, bien, 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 no, llega a meter ahí, la bola, y ya vamos, ya me voy del partido, me retiro, digo, hasta luego señores, hasta luego, ¿qué dices? ¿qué dices? Pero vaya, vaya golpe, ¿no? Vamos a mantener nuestro estilo, bien, bien, vamos, vamos, aquí me voy a quedar quietecillo, y yo, tío, joder, ese golpe, ¿de dónde lo ha sacado? Vale, cruza muchísimo el colega, cruza muchísimo, fíjate, bueno, espérate, que la tiro fuera, me cago en todo, Pablo, asegura el golpe, imbécil, si estás demasiado cerca, asegúralo, no, hombre, no, ahí apunta muy abajo, vale, quería subir, pero, tenemos toda la presión ahora, vale, el cortado, cuidado con, buena, 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 ya te, ya te sé tu juego, ahora, mierda, no te lo sé, vamos, 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 una bola más, una bola más, una bola más, no, 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 y además es apunta para abajo, porque no sabía que hacer, o sea, apunta para abajo, porque me quería mover hacia atrás, por eso, ahora sí, ahora sí, vale, él nota la cruza un montón, tenemos que subir, y intentar, bueno, ahora no, buena, bien, 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 increíble, creía que iba a perder el juego, y de momento va bastante, bastante bien, como tiro un paralelo, me lo como, no me lo creo, vaya hijo de subprima, me cago en panini, loco, buscamos el contrapié, qué mamón, qué mamón, tío, pues nada, lo pierdo, lo pierdo, bien jugado, me la puedo jugar, confiemos en la volea, ole, 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 vámonos, ahí, el saquecillo, estamos ya, bueno, tenemos buen aliento, bueno, vaya bola, no podemos, vale, no podemos, no podemos sacar así, como veis, o sea, nos aprieta las tuercas, que flipas, buena, buena, va a tirar contrapié, vale, no ha subido, me pondría muy nervioso si hubiese subido, vale, tenemos que aguantar, viene el globo, viene el globo, viene el globo, buenísimo, eres carleto al cara o qué, vamos, vamos, vale, al menos, la he colocado bien, dónde está la bola, vale, es que tío, he sacado mal, sin querer, le he dado al saque rápido, sin quererlo, buena, me mamon, y encima tira red, mierda, va, bien jugado, bien jugado, lo gafé gente, lo gafé, en cuanto, en cuanto dije que ganaba el juego, desaholverá el centro de entrenamiento, claro, es que el problema es que el centro de entrenamiento, próximo torneo, Lima, claro, en semana nueve, claro, el problema es que si vamos al entrenamiento, o sea, al centro de entrenamiento, el centro de entrenamiento está en España, lol, entiendo, de ahí las pérdidas, bueno, pues, es lo que hay, ¿no? Vale, lo vamos a dejar por aquí, creo que increíble, el primer capítulo, la verdad, dos torneos que hemos jugado, dos torneos que me habría encantado de decir que hemos ganado, pero no, el segundo era bastante complicado, y bastante bien lo hemos hecho, yo creo, aquí hemos ganado en Bolivia, en Ecuador, pues no hemos quedado en el Ecuador, ¿no? por la mitad, en cuartos de final, por ahí, lástima, lástima, ay, bueno, por la mitad sería si hubiésemos ganado, ¿no? si hubiésemos perdido en semis, pero bueno, está, está bien, está bien, vale, vamos a pasar a la siguiente semana al menos, vamos a ver también el calendario, que otro torneo tenemos, y, no sé si podemos aumentar el grado, a lo mejor sería lo suyo, bueno, vamos a jugar grado D, y grado C, el C creo que lo voy a jugar yo manualmente, y el D, lo podemos hacer, simulado, ¿no? lo cual también puede molar, para verlo un poquito, vale, para ello, el siguiente torneo, ¿es cuál? vale, lo suyo sería ya irnos a Dinamarca, irnos a, a por ahí, ¿no? algunos que estén más cerca, más que nada, porque es que si no, nos vamos a ir a tomar por cul todo el rato, por lo tanto, el de Perú, claro, es que Perú, nos hace ilusión, porque es en nuestra casa, tío, y grado C, no, pero ese es el que, ese es el que, que, espérate, espérate, que me estoy rayando, ¿cuál es el que hemos ganado nosotros? ah, vale, semana 9, vale, sí, el, podemos ir a Perú, vale, primero, podemos ir, a Suecia, Suecia ya no podemos elegirlo, me cachis, me cachis, bueno, pues vamos a ir marcando por aquí algunos, por ejemplo, ¿dónde nos interesaría? ¿podríamos ir a México justo después? ¿es grado D? yo lo veo, ¿vale? con la intención de que, este lo simulemos, este lo jugaremos, este lo simularemos, y luego, ¿qué? luego, podemos ir, claro, podemos ir quedándonos en México, al de grado C, y jugarlo, y practicar ahí, ¿no? ya que estamos, lo digo, y ya luego, nos iríamos un poquito más hacia, hacia España, por ejemplo, aquí lo tendríamos, nos iríamos a España, de momento, todo polvo de ladrillo, curioso, y de España, nos iríamos a Marruecos, y demás, pero claro, hay pocas semanas, realmente, no me interesaría, hacer un descansito, por ejemplo, Italia, es grado C, Italia me interesa, vale, y si vemos los grados B también, o sea, el B, ¿qué tal? porque el B también podría estar guay, Césped, por aquí, no, 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 grado B, en Italia, podríamos ir aquí también, Florencia, Santa Croce, grado B, este va a ser muy complicado, yo creo, pero bueno, poquito a poco, y luego tenemos Marruecos, grado B, y grado tal, vale, ¿qué tal si nos vamos a este Marruecos, que vamos a estar cerca, va a ser grado B, y así más o menos, vemos un poquito, eh, la experiencia y tal, o deberíamos pillar el grado D, o C, es lo único que no, no sabría, porque claro, tenemos aquí España, España, luego tendríamos una semana, para empezar, y también tenemos aquí Francia, vale, y si nos vamos a Francia, con dos cojones, ah, vale, es que no tenemos ranking, vale, eso es un problema, no tenemos ranking, vale, vamos a descartar el de aquí, vamos a irnos al de Marruecos, que se supone que aquí sí, vale, aquí tenemos que clasificarnos, y todo el rollo, vale, perfecto, aunque técnicamente, no nos hemos clasificado, en ningún momento, pero bueno, en el de también, hay que clasificarse, clasificarse supuestamente, y aquí tendremos, unas dos semanas, para descansar, vale, dos semanitas, para descansar, y hacer entrenamientos, luego por aquí, tendríamos una únicamente, en Francia, debería quedarme en Francia, no, en Francia no, en España, perdón, México por aquí, o México debería pasar, grado C, en México, grado C, México, grado D, creo que deberíamos pasar, amigos, e irnos al grado C, directamente, que está aquí, a irnos a otro grado C, puede estar guapo, grado C, y ahora, que partidos tenemos, tenemos el de Perú, podemos cancelar el de Perú, que es grado C también, tío, cancelamos el de Perú, tío, es que, claro, el de Perú me mola, el de Perú me mola bastante, vale, vamos a hacer una cosa, vamos a pillar el D también, vamos a quitar el C, porque va a ser demasiado exagerado, yo creo, y ya está, y toda esta semanita, que son dos, no es mucho tiempo, pero esta semanita para, para entrenar, los días que se pueda, luego por aquí, a jugarlo, a jugarlo, a jugarlo, y ya a partir de aquí, creo que nos iríamos a, a entrenar mucho, unas cuantas semanas, y nos iríamos, por ejemplo, Canadá, Cuba, no hay ningún partido, por aquí, que sea más cercano, a ver, a ver, a ver, China, tatatata, quiero esto dejarlo, más o menos hecho, aprovechando, 33, Ecuador, otra vez la gira, americana, Ecuador, bueno, podríamos ir a Ecuador, y a Colombia, que son grado C y C, y ahí ya a lo mejor, deberíamos notar, nuestra, nuestra experiencia, ¿no? Colombia, fíjate, podemos ir a estos, dos tornillos, que quedan cercanos, y yo creo que no está mal, polvo de ladrillo también, y me gustaría irme, Grecia, quizás, no, deberíamos dar un poquito, más de descanso aquí, e irnos, por ejemplo, a Croacia, grado B, sí, 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 yo lo veo, eh, grado B, y grado C, y técnicamente, deberíamos estar bien, de hecho, no, de hecho, esto lo vamos a quitar, y vamos a ir directamente a España, porque se ha quitado lo de España, sí, ahí está, vale, pues ya tenemos todo esto, todo el calendario, bastante bien organizado, al menos hasta llegar aquí a España, y también jugaríamos el de Francia, seguramente, ya que estamos, porque ya los demás están más lejanos, sí, yo creo que haríamos eso, creo que estaría bastante bien el calendario, ahora mismo, y ya luego deberíamos pasar al grado A, y todo el rollo, pero primero tenemos que empezar a, a jugar unos cuantos torneos, que también haremos simulado, y simulado, obviamente, tendrá mucho que verlas, ya no las manitas, yo con el mando, sino, el temario este, de nuestras habilidades, si tenemos muy, las habilidades muy por debajo, de los contrarios, por supuesto que perderemos, ¿no? lo más comprensible, así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado, me gustaría también, leeros comentarios, y demás, de que os ha parecido el vídeo, y sugerencias, y cositas de ayuda, pues que me podéis dejar, como por ejemplo, explicaciones de la barrita esta, lo naranja, lo violeta, lo gris, si os gusta más, con el visor, o queréis que me lo quite por completo, y toda esa movida, así que nada, muchas gracias por verlo, un saludo, y hasta más fe, adiós.